Joaquín Sorolla nace en Valencia en el año de 1863, siendo esta una ciudad bañada por el Mediterráneo, en la que pasará su juventud huérfano por la epidemia de cólera en 1865. Se le matricula en la Escuela de Artesanos de Valencia a los 13 años y posteriormente a la Academia de Bellas Artes, mientras que, paralelamente, asiste como ayudante al taller fotográfico de Antonio García. Cabe distinguir en su formación artística un periodo tradicional que concluyó con su vuelta de Italia en 1889 y otro más dilatado y libre que se extiende el resto de su vida, en que no deja de aprender y probar nuevos recursos, si bien la primera influencia de Fortuny y Ben Liuri es obvia en piezas como El Monaguillo, que ya revela pequeños empastes coloristas de fácil venta en el mercado local. En el ámbito internacional, la mayoría de sus influencias proceden de la pintura contemporánea, en particular, del sueco Andersson, a quien conocerá en la Feria Universal de París de 1900, reorientando su vertiente naturalista y especulando sobre la corporalidad que da dibujar de adentro hacia afuera, sin buscar el contorno o la silueta de las cosas, concentrándose en la impresión por encima del detalle, lo que lo emparenta en cierta medida con los impresionistas, aunque son malos aspectos que ponen distancia del movimiento francés, siendo patente el rechazo de Sorolla por el impresionismo que considera decadente, junto con su sucesor, el posimpresionismo, mencionando repetidamente que su único aporte es el uso del violeta en vez de los colores tierra. En la misma feria conoce a John Singer Sargent, interesándose en sus retratos y la composición de sus elegantes figuras, trabajadas a base de grumosas pinceladas, temas modernos y trazos moderados que Sorolla parafrasea en sus icónicas pinturas de la burguesía norteamericana, como Mr. Ira Nelson Morris y sus hijos. Aunque despreciaba el impresionismo, Sorolla se interesa en el fobismo y visita el salón de otoño posterior a 1905, tomando nota del uso del color, sus reglas de combinación y el empleo de zonas planas y potentes contrastes que considera adecuados, llevando este conocimiento a obras como Puerto de Valencia. La pintura de Sorolla incluye una enorme cantidad de géneros, como son el bodegón, la pintura religiosa, la pintura de historia, el desnudo, la pintura ornamental y claro, la pintura costumbrista y de paisaje que abunda en su producción, así como el retrato que le dará gran fama internacional, estimándose cerca de medio millar de retratos individuales y colectivos dentro de su producción, con una técnica que evolucionaba desde lo más tradicional hasta un uso juxtapuesto de fríos y cálidos con pinceladas cada vez más amplias a partir de 1897, en obras como Elena jugando con una muñeca y alcanzando su madurez en piezas como Clotilde con Sombrero y su célebre serie de marinas, donde los colores se presentan puros, haciendo contrastes complementarios. Ejemplo de esto es la bata rosa, consistentes en una rica gama de azules y violetas, opuestos a la luz amarillenta que se aplicaba sin esperar a que el material solidificara. Si bien en otros casos, las capas aparecen bien definidas, por lo que parece lógico suponer que sus pinturas no se ejecutaban con un proceso estándar, sino a través de una espontaneidad relacionada con el momento. Por lo que abordar su técnica tiene una serie de complicaciones ligadas también al hermetismo cultivado por el autor en torno a su proceso. Por ejemplo, William Stark Witter, colega y alumno de Sorolla, describe que el pintor le echaba del taller poco antes de completar la obra para evitar que fuera testigo de la combinación final de pinceladas que completaba el conjunto. Si bien, deduce que debe de tener algo que ver con la interposición de un gris neutro debajo de los colores cálidos y fríos, procurando un efecto de espontaneidad. Afortunadamente, los adelantos científicos en el estudio de los materiales nos permite adentrarnos en la técnica del pintor español, de una manera que clarifica varios de sus recursos y expande nuestra visión sobre su pintura. Siendo el libro Joaquín Sorolla, Técnica Artística, un importante volumen para este fin, dada la multiplicidad de especialistas coordinados por María Luisa Menéndez Robles, que revisan de manera minuciosa tanto la técnica como los materiales y herramientas presentes en el trabajo de Sorolla. A través de estudios radiográficos, reflectográficos de IR, fotografías de fluorescencia ultravioleta, técnicas de examen puntual, análisis químicos de aglutinantes y pigmentos, microscopía de cortes estratigráficos, microscopía de barrido electrónico, microanálisis de EDX, entre otros, el complejo estudio realizado por los expertos, da pie a nuevas e interesantes conclusiones que expondremos a lo largo del siguiente video. Soportes. En lo concerniente a los soportes, se ha concluido que el pintor cubrió una importante gama de materiales, desde madera, papel y cartón, hasta los tradicionales lienzos de tela para las obras de grandes dimensiones. Cabe señalar que Sorolla habitualmente compraba telas ya imprimadas, por lo que los materiales usados no son trabajados artesanalmente, sino que tienen un origen industrial, donde eran encolados e imprimados, siendo el aceite de lino cocido el componente común a todos ellos. En ocasiones, el pintor compraba rollos de tela ya imprimada, que luego cortaba en tamaños específicos, para montar los lienzos en el estudio. Esto queda acreditado por la documentación alrededor de la constante búsqueda de materiales, capaces de aportar resistencia a sus obras, y su curiosidad por experimentar las novedades del mercado, en lo que era un intercambio beneficioso para ambas partes, ya que el pintor podía recomendar estos productos a otros pintores, y la casa productora, podía publicitarse, divulgando el uso de sus materiales por un artista famoso. En casos excepcionales, el grosor de la impregnación proteica del lienzo, y la variación del espesor de dicha capa, hacen pensar que Sorolla pudo haber elaborado él mismo la preparación, o bien encargarla a un alumno. Otro punto para tener en cuenta, es que la presencia de un segundo estrato muy espeso, que cubre de forma total o parcial el área pintada, revela que Sorolla probablemente complementaría la capa de fábrica con una propia. Conociendo esta información, podemos decir que los soportes de Sorolla suelen dividirse entre lino, cáñamo, yute y en menor medida de algodón, como es el caso de la Virgen del Valle, aunque en algunas obras como El Guadarrama y Tipos Vascos, se han hallado planchas de yute y lino unidas entre sí, donde se aprecia la diferencia entre los hilos horizontales del yute y verticales en el caso de lino, siendo la constante un procedimiento de mojado y atirantaje, que volvía a las telas sensibles a los cambios de humedad ambiental, por lo que algunas pinturas se han deformado y agrietado. Tanto en vida de Sorolla como posterior a su fallecimiento, los lienzos se montaron sobre bastidores modernos con rebaja interno y esquina móvil de cuña, resultando tan frágiles que en las obras de grandes dimensiones, terminaron rompiéndose o deformándose, algo especialmente visible en las piezas de la primera década del siglo XX, donde los burdos intentos de retensado han terminado por arruinar los bordes. Aunado a esta problemática, en algunos casos, la cola utilizada para sellar la tela se ha deshecho por la humedad ambiental, pulverizando la preparación al óleo y agrietándola o volviéndola inestable. El hábito de Sorolla de pintar al aire libre influye en estas problemáticas, al utilizar lienzos que no estaban correctamente atirantados, creando deformaciones agravadas por el cambio brusco de humedad, resecando la tela y volviendo a la quebradiza. Caso excepcional, el baño del caballo, cuyo borde superior está completamente desgarrado y el lienzo se adhirió con tachuelas clavadas por delante ante la falta de tela en el borde para fijarla en el bastidor. Sobre el minoritario caso de los cartones, es interesante señalar que estos no tenían una imprimación previa, sino una carga mineral a base de carbonato de calcio, sulfato de calcio y un compuesto silicio de aluminio. Imprimaturas. Mediante el análisis de más de 50 obras provenientes del Museo Sorolla, las imprimaciones se pueden agrupar en cinco tipos. Blanco de plomo mezclado con carbonato de calcio, con un color fluctuante desde el blanco intenso al gris pardo claro o medio, coincidente con su etapa temprana de 1882 a 1912, principalmente en las obras pintadas en Italia, Venecia, Salamanca, Toledo y Madrid. Blanco de plomo como elemento principal, ligeramente pigmentado con óxido de hierro, para dar un tono que va desde el gris claro hasta el pardo rojizo, manteniendo esta imprimación a lo largo de su vida. En ocasiones, esta preparación presenta una imprimación doble, una primera capa espesa de blanco de calcio y blanco de zinc y la preparación final en un segundo estrato, dando una tonalidad rosada. Capa inferior de carbonato de calcio y zinc, segunda capa de blanco de plomo puro. Capa inferior de carbonato de calcio, capa superior de litopón, constituido de sulfato de bario y sulfuro de zinc, que proporciona un blanco agrisado o rosado. Imprimación simple rojiza de tierra, mezclada con blanco de plomo. En ocasiones, esta capa es recubierta por una delgada capa de blanco de plomo que cubre de forma total o parcial la superficie de la obra. Ejemplos de esto es Fuente de Felipe II de Alcázar y La Virgen del Valle de Montesión. Momento histórico. Los pintores de la segunda mitad del siglo XIX aprovecharon una libertad mayor que la de sus predecesores gracias a la variedad de materiales disponibles en el mercado, los cuales ampliaron los tipos de ejecución y superposición de las capas pictóricas. Los catálogos de la época incluían pigmentos tradicionales como tierras y lacas, pero también nuevos colores sintéticos de naturaleza orgánica o mineral. La revolución industrial y los nuevos hábitos de consumo hicieron que la fabricación de diversos bienes, incluidos los pigmentos, pasara de lo artesanal a la producción industrial en masa gracias a rigurosos procedimientos científicos para ensayar la permanencia de los colores en diferentes medios y condiciones. María Dolores Fuster Sabater, autora de Método y pintura de Sorolla, menciona que el momento específico en que el español desarrolló su trabajo es una etapa de profundos cambios tecnológicos para los pintores, lo que condicionó la estabilidad de sus obras de tal modo que muchas de ellas presentan problemas inusuales para trabajos tan recientes, por lo que las restauraciones llevadas a cabo en el Museo Sorolla en 1998 fueron la oportunidad perfecta de acercarse a la técnica del artista en alguno de sus cuadros más personales, es decir, los que adornaban su casa o habían sido regalados a sus amigos cercanos, posibilitando el estudio de más de 100 obras de diferentes periodos que revelan la evolución de su técnica, desde sus primeros trabajos de carácter académico, hasta una libertad inspirada en los impresionistas en sus últimos años en lo que se ha dado en llamar naturalismo iluminista, basada en el uso del blanco para crear grises, en el sentido de que todo color mezclado con blanco es llamado gris en la pintura tradicional. Esta dicotomía entre el pintor moderno y el virtuoso de la academia se refleja también en su modo de construir las composiciones, en cuanto que utilizaba tanto la fotografía como el modelo del natural. Vale la pena recordar que Sorolla era también un gran experto en esta área gracias a que trabajó en el estudio de su suegro dedicado a la labor fotográfica, proporcionándole una herramienta cuyo uso estaba bastante extendido en la época. No son pocos los autores que han considerado que esta formación alrededor de los negativos fotográficos le inspiró a potenciar el valor lumínico en su obra, añadiendo luces y aumentando la saturación en su pintura, por lo que la fotografía era más un punto de partida que una fuente de imitación literal. Herramientas y pigmentos. Sobre las herramientas Sorolla utilizaba una gran gama de pinceles y espátulas según la carga matérica y el efecto que deseaba conseguir, desde pinceles redondos en sus primeras obras hasta planos y anchos en su madurez para dar amplias y contundentes pinceladas. Es importante señalar el uso de pinceles de un mango extremadamente largo para poder tomar distancia de su pieza y observarla en su totalidad. En muy pocas ocasiones se puede observar el uso de la espátula y casi exclusivamente para retirar parte del pigmento que no le convence, como sucede en el baño del caballo, donde se ha eliminado la rienda retirando el amarillo con esta herramienta. En sus últimas obras, la carga matérica disminuye buscando una mayor textura desde el lienzo. En lo referente a los aglutinantes, el pintor recurre a dos aceites secantes diferentes, adormidera y linaza cocida, a veces mezclados entre sí, como sucede en trata de blancas, especialmente en los tonos blancos o fríos, mientras que la linaza en solitario está relacionada con los tonos oscuros o cálidos y, en menor medida, en los verdes y azules, aunque esto podría ser producto del mismo proceso de obtención del óleo, ya que en la época algunas compañías molían sus pigmentos con la mezcla de estos dos aceites. Los secativos y cargas añadidas a las pinturas industriales volvieron inestables los colores oscuros produciendo craquelados frecuentes en sus obras tempranas, prácticamente inexistentes en su producción madura, probablemente por la elección de materiales de alta calidad gracias a la mejora de su posesión económica. En la sucesión cronológica de las obras de Sorolla, vemos cómo el pintor evolucionó de la paleta tradicional de obras como Árabe examinando una pistola de 1881 o Retrato de un caballero de 1884, donde utilizaba colores pardos principalmente obtenidos de tierra natural, rica en hierro o sintéticas como los pardos de Marte y una serie de ocres adicionados con manganeso. Los ocres también se utilizarían para elaborar carnaciones, junto con el uso ocasional de pardo de Van Dyck y naranja de Marte con el mismo fin, variando la paleta hasta la más colorida, que adoptaba las nuevas tendencias y materiales, siendo el blanco de plomo o albayalde el más usado por el pintor, seguido por el blanco de zinc en su variedad sintética, sin que igualara las características secativas y ópticas del primero y finalmente el blanco de litopón, constituido de sulfato de bario y sulfuro de zinc, patentado en 1874. Un blanco muy fino, usado en la pintura doméstica por su bajo costo, de fácil combinación con el aglutinante, tenía el defecto de oscurecer, por lo que fue reemplazado por el blanco de titanio alrededor de 1920. Esta dependencia de Sorolla por este color queda ilustrada en su correspondencia con Luis Vigar en torno a 1910, donde le solicita el envío de 24 tubos grandes de blanco Schmitt y 8 de Lefranc. En el caso específico de los 14 paneles de la serie Visión de España, la paleta obtenida mediante fluorescencia de rayos X de dispersión de energía y microscopía electrónica de barrido, arrojan una presencia constante de blanco de plomo en la base, adicionado con litopón y blanco de zinc, este último combinada con pigmentos amarillos, azules, rojos y verdes, cuya naturaleza será detallada a continuación. Los blancos son también característicos en las carnaciones, mezclados con vermellón y ocre en las mejillas de Guipuscoa, los bolos, mientras que en Cataluña, el pescado, las pieles están conformadas a partir de blanco de plomo y vermellón, violeta de manganeso y verde óxido de cromo. Un ejemplo interesante del uso de litopón mezclado para producir gamas de grises lo encontramos en el Palmeral de Elche, lo que produce un acabado apastelado relativamente frecuente en torno a 1919. Al pintar en exteriores, Sorolla elimina los tonos terrosos y opacos que normalmente se utilizan para las sombras, por considerarlos convencionales y en desuso, reemplazándolos con el violeta, al que recurre también para representar las vibraciones del sol y en escenas de interior como clotil de contraje negro, prefiriendo el violeta de manganeso o mineral, disponible a partir de 1868, sobre el violeta obtenido de la mezcla de vermellón y cobalto con el que solía trabajar antes de ese año. Respecto a los colores amarillos, se ha comprobado una presencia continuada de cromo y cadmio y en menor medida ocre amarillo, así como uno de base plomo que no ha logrado ser identificado, probablemente amarillo de plomo y estaño. El amarillo de cromo se encuentra en los matices anaranjados y mezclado con azul de cobalto en los paisajes soleados. El mismo color es habitual en las velas de las marinas. En menor medida, encontramos amarillo de estroncio en la siesta, amarillo de bario en la fuente de ávila y amarillo de cadmio y cobalto en clotilde, maría de blanco y maría con sombrero. El amarillo de aureolina o cobalto se puede encontrar en clotilde en la playa, la fuente de alcázar y jardín de la casa de sorolla, entre otros. El amarillo indio se ha encontrado en pocas pinturas, probablemente por su costo y el hecho de que dejó de fabricarse por el cruel método que se seguía en la India para obtenerlo, al alimentar a vacas con una dieta exclusivamente de hojas de mango, para obtener una orina de intenso color amarillo como sustancia base. Entre los colores azules asociados a la obra de sorolla, destacan ultramar artificial, azul de prusia de nueva generación, azurita y el azul de cobalto, principalmente en las masas de agua, cielos, fuentes y marinas, aunque obras como la siesta incorpora el azul ceruleo con manganeso para lograr los matices verdosos. El ultramar artificial suele utilizarse en los ropajes azules, por lo que puede concluirse que un mismo cuadro suele presentar más de un azul, ordinariamente dos o tres, pero no necesariamente mezclados entre sí. En cuanto a los colores rojos, la microscopía electrónica de rastreo permite identificar cuatro en particular, vermellón, rojo de cadmio, laca roja y rojo inglés como rojos principales. Ocasionalmente, el vermellón se combinaba con laca roja o rojo de cadmio para aumentar su intensidad. Algunas obras contienen también carmín de cochinilla y alizarín en estado puro, asociada a los ropajes y combinado con azules, ocres y verdes quebrados con blanco para la elaboración de carnaciones. También se ha hallado un rojo orgánico con alumina no identificado en la obra Los Toreros, Trata de Blanca, María Vestida de Blanco, Autorretrato de 1910 y la bandera de Navarra. El color anaranjado es poco común en la obra de Sorolla, relegado a detalles en las ropas, flores y frutos y excepcionalmente en efectos lumínicos. En todos los casos, este color se obtiene mezclando amarillo de cadmio con vermellón profundo. El color verde está distribuido en seis pigmentos, el más frecuente, óxido de cromo, seguido del verde de Schweinfurt o verde de París, constituido de aceto arsenito de cobre sumamente tóxico y usado como pesticida, reemplazado eventualmente por el verde viridian en molienda, a medio camino entre la suspensión y la dispersión coloidal. Los colores restantes son terra verde, verde de cobre y verde orgánico de origen vegetal. Sobre los tonos negros, el estudio de fluorescencia de rayos X de dispersión de energía revela pequeñas cantidades de calcio en áreas de este color, apuntando al negro de hueso como negro principal, de vez en cuando adicionado con vermellón, verde de cromo o violeta, dispuestos para adoptar características cromáticas específicas. El uso del negro de humo es prácticamente inexistente en la pintura de Sorolla, aunque se ha encontrado negro vegetal en algunos retratos. La técnica. Como se ha mencionado antes, la pincelada de Sorolla evolucionó desde el estilo más académico hasta sus amplias pinceladas consecutivas, características de su obra más madura, lo que vuelve complicado sintetizar su proceso, por lo que abordarlo de manera cronológica parece el camino más adecuado para explorar su evolución, apoyándonos por las revisiones radiográficas realizadas por María Luisa Menéndez para el artículo Estudio radiográfico de algunas obras de Sorolla. En este estudio, Menéndez es capaz de demostrar la existencia constante de un dibujo preparatorio o de encaje, de vez en cuando perceptible en sus obras terminadas. Este bosquejo a lápiz variaba un trazo rápido y esquemático para los fondos, hasta los detallados retratos preparatorios de su esposa. Sin embargo, en torno a 1917, Sorolla reemplaza el trazado con carbono grafito por un dibujo a la aguada que termina integrándose a la pintura general. Una vez con las líneas encajadas, Sorolla comenzaría definiendo el color mediante una capa fluida disuelta en trementina, tan delgada que forma escurridos gracias al uso de pinceles redondos capaces de contener gran cantidad de material. Esta primera capa servía tanto para marcar las formas y obtener volúmenes, como para calentar o enfriar distintas áreas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el estudio inacabado de 1918. Seguidamente, daría pinceladas empastadas para construir las formas sin cubrir toda la superficie, dejando la línea de dibujo hasta la última parte del proceso, lo que provoca que los bordes de las figuras y los objetos tengan manchas oscuras en la radiografía. La obra más antigua analizada por Menéndez es Busto de Campesina, fechada en 1890. En ella, Sorolla utiliza un recurso técnico consistente en aplicar material con la punta del pincel, lo que se traduce en un conjunto de puntos claros distribuidos por todo el cuadro, pero mayormente concentrados en la pechera y las mangas de la camisa de la joven, creando un entramado de pinceladas grises parcialmente cubiertas por veladuras blancas. Este tipo de pincelada buscaba el efecto de una textura difusa, si bien en la zona del rostro, especialmente el mentón, la frente y el cuello, Sorolla ha dado golpes de pintura gris con la punta del pincel para crear un contraste cromático, así como pequeños golpes de espátula para las luces blancas. Estos recursos propios de su etapa de formación son reemplazados por la fluidez de su técnica madura, que tiene uno de sus máximos exponentes en trata de blancas de 1895, realizada con largas pinceladas, aplicadas con brocha para el fondo y densos empastes de trazos paralelos que dejan ver el color subyacente, especialmente en las figuras del segundo plano a la izquierda, donde la aplicación húmeda del material aporta para crear vibraciones contrapuestas a los fuertes impactos de blanco de plomo en el rostro de la mujer recostada sobre el respaldo del banco. De especial utilidad es el estudio de María en el Pardo, retrato de la primogénita de Sorolla convalesciente de tuberculosis. Esta obra inconclusa presenta el rostro de la joven y parte del paisaje en un fondo grisáceo sobre el que se han aplicado una base en sombra con detalles empastados a partir de blanco de plomo, perceptibles en la radiografía, perfilando el rostro para diferenciarlo de los colores de fondo. Vemos que el respaldo del asiento tiene un espacio sin cubrir paralelo al borde para crear una imprecisión en los contornos, un recurso relativamente común en sus obras más expresivas. La pincelada ágil y abreviada construía en el abrigo de María, resuelto con toques gruesos de pincel similares a la estructura del fondo. El baño del caballo de 1909, pintado en la valenciana playa del Cabañal, corresponde a un registro pictórico completamente distinto. La pintura se construye con amplias pinceladas en el mar y trazos rectilíneos entrecruzados para el cuerpo del niño y la cabeza del animal. Conviven en el lienzo las zonas empastadas con las fluidas donde la pintura gotea, algo que puede observarse en la pata trasera del caballo. En cuanto al tono general de la radiografía, este es muy claro, por la imprimación a base de dos capas ricas en calcita, blanco de zinc y litopón, siendo los contrastes más fuertes producto del impasto de blanco de plomo en la cabeza del caballo y el fondo. El balandrito, del mismo año, ofrece otro ejemplo de la plenitud técnica del pintor, al presentar una amplia gama de azules puros y otros tantos agrisados con blanco y oscurecidos con lacas rojas y violetas, contrastados con trazos yuxtapuestos de verde y sus complementarios, amarillos y naranjas, reservando el violeta para los tonos sombríos opuestos a la violenta luz amarilla del Mediterráneo. Cotidiana en las varias marinas pintadas por Sorolla, si bien, en fin de jornada, Javea, de 1900, el español ya había dejado muestras de este recurso entrecruzando pinceladas fundidas de colores rojos, amarillos, violetas y verdes, con amarillo de cromo, vermellón, miño de plomo, laca amarilla, alba yalde y violeta de cobalto. Para conseguir el efecto del reflejo del sol sobre superficies en movimiento como el agua, los cuerpos mojados de los bañistas o las velas hinchadas por el viento, Sorolla recurre a pinceladas cortas, paralelas y entrecruzadas, o bien ondulantes dependiendo la superficie a representar. La cuidadosa elección de los colores tiene como finalidad una vibración específica de acuerdo a la hora del día y la incidencia de la luz, utilizando el blanco en estado puro para potenciar o matizar otros colores y especialmente dar luces. Sorolla no barniza sus obras buscando un acabado mate, con la excepción de las piezas destinadas a exposiciones y salones. Este hábito de no barnizado ha provocado problemas por la polución ambiental que se ha ido depositando en los surcos de los empastes, así como la pérdida de los colores negros, verdes, azules y violetas, probablemente por los secativos añadidos directamente de fábrica. Hay testimonio de clientes que se quejaron con el artista porque su pintura se apagaba después de unos meses, por lo que varias de sus obras se barnizaron posteriormente a su entrega. Sorolla decía que había que pintar deprisa para captar ese instante de luz que se disipaba rápidamente, sin que esto fuera incompatible con trabajar minuciosamente la pintura. De ahí que buena parte de sus cuadros, aunque se comenzaran al aire libre, solía finalizarlos en el estudio. Testimonios como el de Ramón Pérez de Ayala aseguraba que, para su retrato, posó cerca de tres meses en sesiones de tres horas al día, aunque en otras obras se ha constatado un proceso de no más de cuatro días. Pedro Pablo Pérez lo resume del siguiente modo. Cuando nos aproximamos a cualquiera de sus cuadros, apreciamos un entramado de abruptas pinceladas yuxtapuestas, en aparente desorden y manchas desleídas, hasta el punto de que algunos estudiosos relacionan y tal vez confunden con una factura inacabada en muchas de las obras más personales. Nada más lejos de la realidad. Para complementar este video vamos a hacer un rápido ejercicio a partir de el baño del caballo y utilizaremos una paleta muy sencilla, una paleta compuesta por negro de marfil, violeta de cobalto, azul ultramar, azul de prusia, carmín, vermellón profundo, amarillo de cadmio, amarillo ocre y blanco. Es una paleta un poco amplia comparada con otras que hemos utilizado en este tipo de ejercicios, pero recordemos que eventualmente Sorolla empieza a experimentar ampliamente con diferentes colores sin abandonar completamente su paleta tradicional. Vamos a hacer estas combinaciones de azules con blancos, de azul con negro y blanco para los grises del caballo, amarillos con blanco para el sombrero y la carnación principal que será la de vermellón con un toquecito de violeta y claro los diferentes tonos azules de el mar de fondo. Lo primero que haremos va a ser tirar una aguada con el color violeta. Recordemos que en esta técnica la aguada que tradicionalmente estaría realizada con siena o con sombra se realiza con el violeta de manganeso y a partir de ella vamos a marcar las sombras y volúmenes principales tanto del caballo como de la figura. Esto con el color naranja que nos da la combinación del vermellón, un recurso que hemos visto en algunas piezas a lo largo de nuestra exposición y con ellas vamos a proceder a calentar la imagen. Algo muy interesante en los sorollas que he llegado a ver es la densidad de las capas, es decir, es evidente que no es una capa solamente a la prima como a veces se piensa, sino que hay una serie de sobreposiciones tonales para ir creando densidad y también para resaltar las zonas de luz como son en este caso la espalda del muchacho, la luz que tiene sobre el brazo y también ligeramente los destellos que tiene en el pecho. Algo también muy peculiar es que las luces están compuestas tanto por estos colores muy altos como por este tono azul verdoso que se obtiene combinando el azul ultramar con un toque de amarillo y blanco y que vamos a tener presentes en la luz de reflejo del pectoral, también en parte del hombro y ligeramente en el brazo. Una vez que tenemos nuestra capa general vamos a reafirmar las sombras con el mismo naranja que hemos creado en un comienzo y a partir de ello contrapondremos las luces de la parte de la espalda. Yo señalo aquí la luz principal que está en el hombro pero yo creo que la volveré a acomodar posteriormente. También vamos a ir oscureciendo con el violeta agregándole un toquecito de negro que es muy evidente en la zona anterior que está cubierta por el sombrero y a partir de ello vamos a matizar rápidamente con un pincel semirrígido. El sombrero se va a construir con tonos amarillentos tendiendo hacia el naranja pero también con algunas tonalidades frías especialmente en la base lo cual crea un contraste muy específico. Estas pinceladas son muy densas tienen que dejar un rastro muy evidente parece que esta pieza no es tan pastosa pero una vez que la vemos de cerca al menos en los acercamientos que hemos podido apreciar en la exposición. Es mucho material el que está en el mar, en el sombrero, en el caballo incluso más de lo que hay en el cuerpo. Estos azules como vimos se van a aplicar combinados con blanco pero también de manera pura y respetando de repente las tonalidades violetas que surgen desde la base. Esta es la parte más densa recordemos que originalmente la rienda del caballo estaba en un nudo que después es retirado y cubierto con pinceladas posteriores que son apreciables en el resultado final pero nosotros vamos a hacerlo directamente como ya se ve en la versión final. Vamos a estar combinando estos tonos blancos cuidando que no se combinen en el soporte sino que preserven su identidad cromática de tal manera que nos den una riqueza dentro de los tonos del agua que también es muy característico de este tipo de pinturas. Vamos a crear un gris ligeramente rojizo para esta zona de lo que es la cabeza, la zona del ojo que es bastante más oscura que el resto de la composición sin cubrir completamente los tonos rojizos que ubicamos en un inicio posterior a la aguada violeta. Esto también es bastante evidente en la pieza que las tonalidades de gris de la trompa, de la nariz, alrededor del ojo surgen desde la primera base, desde la primera parte que enrojecimos en nuestra pieza. Vamos a matizar los grises para darles un poco más de cuerpo y sacar las luces principales que son las que dan contraste y volumen a esta cabeza del caballo que acompaña a nuestro personaje. Vamos a obtener por regla de valores absolutos la profundidad de la cuenca del ojo y dar algunas luces en el contorno para empezar a crear nuestro tono final. La radiografía nos permite ver que hay una enorme cantidad de blanco de plomo, si bien esta no está presente de manera uniforme sino que se concentra en zonas muy estrictas de nuestra composición. En el caso de las riendas vamos a trabajar con un tono cercano al que utilizamos para el sombrero, un tono construido con nuestros tonos amarillos y rojos para crear una especie de café donde acentuaremos las luces con rápidas pinceladas empastadas similares a las que hay en el contorno de la nariz, el hocico y también la parte inferior de la rienda. Los grises se van a distribuir para crear un contraste fuerte con el sombrero con la rienda y con el mar y que con ello aporte volumen, aporte una identidad cromática que permita diferenciarlo del resto de la composición. También agregaremos algunas zonas de sombras en la parte anterior de las riendas, la parte de la oreja también y como no vamos a matizar los blancos para crear zonas todavía más puras que creen esa definición, esa similitud con el pelaje del caballo que es muy diverso a pesar de estar construidos con un solo tono. De ser necesario también vamos a trabajar un poco más las zonas grises, esto también es muy característico de Sorolla que de repente volvía a las zonas más bajas de un modo tal que se recuperaran las tonalidades que le estaba deseando, es decir a diferencia de otras técnicas más tradicionales donde hay una regla de composición para no afectar la ilusión de profundidad en Sorolla podía volver cada vez que lo sintiera necesario. Algo similar a lo que pasa en el pectoral que saca algunas luces para dar volumen a este pecho del adolescente y también para matizar levemente con tonos verdosos construidos a partir de los residuales de la paleta sin que esto impida que retoquemos la zona de sombra anterior ni tampoco las luces que podemos observar en la versión final, en el caballo, en el mar, en el sombrero, en el borde del brazo. Algo que me llama mucho la atención cuando estuve viendo los acercamientos de esta pieza es que está muy poco definido, en una primera instancia parece que es muy detallado pero los bordes de la pintura nos van a revelar que hubo un retoque constante hacia el final, lo que podemos aprovechar para lograr tonos de carnación más diversos, dar esta riqueza provocada por el reflejo del agua en el cuerpo del muchacho y también por la incidencia de la luz particular. Este es un ejercicio muy rápido, la verdad es que me costó trabajo elegir una imagen para este vídeo porque la multiplicidad de estilos de Sorolla es extraordinaria, es mucho más detallado en sus retratos, mucho más suelto en estas pinturas de muchachos, niños, niñas, mujeres en el mar y muchísimo más estricto en los retratos por encargo. Así que si ustedes quieren que exploremos a profundidad su técnica de retrato o su técnica de paisaje de exteriores lo podríamos hacer en un vídeo posterior, pero por el momento vamos a dejar hasta aquí este vídeo que creo que ya fue muy largo, esta es una pequeña guía, ya saben ustedes en sus casas lo van a hacer muchísimo mejor que yo, esto es sólo una guía para que vean cómo se va creando lo que es la carnación, la composición, los efectos lumínicos y tal, pero estoy muy seguro que ustedes en sus casas lo van a hacer muchísimo mejor que yo, así que pues los dejamos a que experimenten esta interesante y moderna técnica de Sorolla, espero que el vídeo les sirva de algo, les recuerdo que este canal no podría sobrevivir sin su apoyo y si les ha gustado este pequeño vídeo pues nos regalen un buen like, un súper gracias si es que están de humor, como no, que estén atentos a nuestras novedades, si no se han suscrito suscríbanse, síganme en mis redes sociales, en instagram, en facebook, también en spotify donde subimos cápsulas de audio exclusivas, desde la ciudad de méxico, soy el doctor francisco soriano, manténganse extraordinarios, un abrazo, un saludo y nos vemos muy pronto, hasta luego a todos, bye bye y